César Picalúa y Mariluz Bernal Si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor Y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí, tú bien lo sabes capullito de Alelí Música Y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí, tú bien lo sabes capullito de Alelí No hay en el mundo para mí, otro capullo de Alelí Que yo le brinde mi pasión, y que le dé mi corazón Porque tú eres la mujer, a quien he dado mi querer Y te brinde el lindo Alelí, fidelidad hasta morir Música Por eso yo te canto a ti, lindo capullo de Alelí Dame tu aroma seductor, y un poquitito de tu amor Porque tú sabes que sin ti, la vida es nada para mí Tú bien lo sabes capullito de Alelí Luis Carlos Álvarez Montes, en Cartagena de India Lindo capullo de Alelí, mi corazón es para ti Música Lindo capullo de Alelí, mi corazón es para ti Y cuando yo canto bonito, me inspira tu corazoncito Alelí Lindo capullo de Alelí, mi corazón es para ti Así cantando voy gozando, a Santa Barta, Barranquilla, Cartagena y Bogotá Lindo capullo de Alelí, mi corazón es para ti Y con el trío yo toco, mi Guagira, tú te vas a divertir así Lindo capullo de Alelí, mi corazón es para ti Sabe que te quiero, sabe que te adoro, yo te traigo, yo te adoro, amo al coro Lindo capullo de Alelí, mi corazón es para ti Lindo capullo de Alelí Lindo capullo de Alelí Lindo capullo de Alelí